Con solo barro lo formó en su creación perfecta Con sus dos manos un modelo le dio la forma correcta Y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera a una mujer Oh, una mujer con solo barro los formó Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó Volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré Y de día también lo haré Fue grandioso que con solo barro los formó Aquel barró la vida, el alma, el amor le dio Un mundo entero le construyó ¿Qué te parece? Terrífico, ¿verdad? Canta muy bien, pero... Y el baile de paciencia ya vendrá Y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera a una mujer Oh, una mujer Déjenme decirme, decirles qué pasó Ha creado, ha creado una mujer Ah, tollo barro los formó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!